En tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó que la reprogramación de las elecciones presidenciales y congresuales era necesaria tras la propagación del COVID-19 en el país. Castaños Guzmán manifestó que es necesaria la colaboración de todos los sectores para reactivar la economía del país luego de superar la pandemia. No debe haber más demora para que el Estado y la sociedad aunen esfuerzo para dialogar sin cortapisas y adoptar un plan nacional. En otro orden, el vicepresidente ejecutivo de Finjus felicitó a todos los sectores que han colaborado durante el estado de emergencia en el país para prevenir más casos de coronavirus.